bueno vamos a seguir ahora ahí están todos los zombies caracubos vaqueros caraconos vamos con estas plantitas así que bueno vamos a ir ahora con nuestro girasol primitivo aunque si ustedes no lo tienen bueno vamos a ir con este vamos a ir solamente con estas plantitas básicas vamos a ver ellos preparados listos a plantar vamos a esperar un poco esto estamos en el salvaje oeste día 7 parte 3 vamos no puedo utilizar potenciadores ni nutrientes que es lo que está marcado de prohibido utilizarlo vamos a utilizar esta nuez como escudo para retener un poco el zombie vamos vamos que podemos utilizar acá podemos utilizar al doble de esto así que no se preocupen vamos a ver que tenemos no vamos a no 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 vamos 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 a utilizar esto por acá vamos 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 que vamos por la primera bandera que no está tan complicado también se podría decir que no es tan complicado por ahora pero podría llegar a ser complicado vamos vamos que por el momento vamos a malizar por el momento no nos hemos rendido así que bueno no se desesperen traquis vamos 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 que tenemos que pasar esto sin problema vamos 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 todos todos se están haciendo chicharrados se aproxima una gran ola de zombies volvido a final vamos esta es la final la última bandera bueno no puedo utilizar este nutriente no puedo utilizar nutrientes prohibido usar vamos 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 ahora sí el último zombie caído salvajeo este día 7 parte 3 completado vamos a ver que tenemos más monedas quedan 32 paquetes de semillas restantes muy poco ahora tenemos 100 demonios un coeléctrico por 4 de menos punta